y estamos aquí en la asistencia de hermano maldonado y su porsche y vemos los calentadores que se utilizan para la para las ruedas para que no salgan frías y en las primeras curvas no se vaya el coche la temperatura del neumático del caucho es fundamental y mantienen a una temperatura determinada el neumático ya estamos con mano maldonado a ver su porte por aquí la temperatura es la temperatura óptima y le damos un calentoncillo para salir porque aquí como salimos todos del pueblo pues no tenemos su calidad de calentado pero el calentador es muy importante de hecho precisamente uno de los pilotos la primera curva y han trao fuerte una rueda funcionan muy bien pero en frío son peores que una rueda automáticos no son profesionales en frío son tan peor está una puerta normal fibra de carbono y estas puertas pues son de quita y pon lo mismo se quitan ya están listas este coche es muy sencillo aquí no hay por ejemplo en el borro alicario o incluso en el ibiza tiene más controles que esto no hay por ejemplo en el borro alicario o incluso en el borro alicario o en el borro alicario de una luz y no indica a las vueltas que nosotros previamente le regulamos y yo que quiero hacer las salidas en mi vuelta a 6.000 se me enciende yo sé que tengo que mantener pisado al acelerador a 6.000 vale no tiene ningún tipo de control eso lógicamente lo programáis todo por ordenador a través del ordenador tiene la adquisición de datos allí en aquel ah vale si un conector usb conectamos ahí un ordenador y un programita que tenemos lo vamos viendo modificando según el trazado según qué tipo de pruebas eso es totalmente rudimental es decir que no es un que pisa a fondo y el coche solo te corta en el Córdoba si era así en este no aquí hay un problema que le hemos adaptado de manera que me indica con esta luz cuando está a la vuelta que yo le he programado antes que este o la de Motec ¿no? si entonces lo regulamos y ahí bueno nos ayuda un poquito hemos ido haciendo varias pruebas y veo que patina mucho pues le subo y le doy a función de lo que vea vale y poco más lo demás son bombas de gasolina, ventiladores, allí no se toca nada por si llueve o ahí va o tal pues tenemos el desempañamiento que hay que es la luna térmica vale y poco más aquí no hay mucho no hay nada y luego tendréis supongo un desconectador interno en caso de cualquier problema eléctrico o algo que simplemente pulse a un botón y se desconecte ¿no? tenemos este y para rally tenemos el contra incendio ¿no? pero lo que es en caso de accidente tal simplemente que ahí desconecta todo y ahí desconectaría la electricidad ese y quedaría el coche completamente parado y aquí también ¿vale? aquí aquí tiene el display, el display con las velocidades con la velocidad de cada momento ¿vale? que si metes primero pues la tienes indicada ¿vale? perfecto y ya te digo un poco más aquí con este botoncito vamos cambiando el cuadro tenemos siete fijas ah, tiene distintos modos tienes race, tienes warm up, tienes varios practic ¿vale? y ese es de carrera ajá pues lo demás después la amarilla es lo que lo que decimos nosotros el freno de mano la amarilla es el freno de mano exactamente y el secuencial que sería la maniobra para caminar para adelante y para atrás una vez que este coche lleva embrague ajá freno y acelerador entonces normalmente el embrague se utiliza para salir sí y ya no lo utilizan más vale el embrague, es decir, toda esa secuencial para arriba y para abajo yo para quitar solo utilizarlo solo utilizarlo pero va mucho en función de lo rápido que queráis o tal o lo que quieras cuidar el embrague vale entonces eso es secuencial este botoncito es para la marcha atrás o sea que tiene que salir un punto muerto y marcha atrás y le pusa y para adelante el yartillo este vale, perfecto y el problema de mano esto es por si quieres girar el coche de la parte trasera ajá pues le da y te ayuda el tintor manual y el tintor automático que funciona con ese pero por temas de peso el tintor manual lo llevas esto ahí porque tú quieres llevarlo o es obligatorio por norma llevarlo justamente no, tiene que ir cerca a los pies puede ir aquí, puede ir de aquel lado puede ir aquí detrás simplemente que vaya a mano vaya que en cualquier momento que pueda echar manos de peso perfecto cuestiones de peso lo llevamos y después los arneses bueno van cogido en el baquet y después lo llevan lo que es el enganche y lo van directamente detrás en las barras antivuelco los cinturones que llevan estos que son los que abrazan tanto el hans como como la parte del cuello para hacia abajo si si y va todo abrochado aquí vale entonces cuando va en carrera pues prácticamente no tiene nada de movimiento entonces entonces se sujeta y aquí no tiene ahí va encajado no tiene nada de movimiento esta parte de aquí es la que sujeta el hans hasta que entre esto y el casco hay el movimiento de acero perfecto que luego llevan las protecciones para los cascos y el ribon que según normativas te lo exigen estas protecciones de que el ribon vale toda la parte que la cabeza tiene pues es como una especie de acolchado una especie de acolchado es duro es duro pero no da directo sobre el tubo vale perfecto que más eh un poco más bueno ahora vemos como te preparan para salir vale ya nos queda poquito y por supuesto muchísima suerte muchas gracias Rafa gracias ¿no? 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 bueno aquí está distraído ahí un poco y la verdad es que que tenía hay un pozo mireiro ahí en un pozo laurín me lo da de 3 me está gustando las carreras y que mi mamá lo corría ahora con un mercedes a coger un mercedes de promoción ¿sí? ¿tú? antes que vas a coger tú un coche de un pelado o algo ¿eh? oye esticativo es el otro Esticativo es el Gracias.